¡Hola, amigos! Hay más, queridos estudiantes de segundo grado A y segundo grado B. Hoy nuestro propósito de clase es insertar imágenes desde la web en sus presentaciones. Como saben, vamos a seguir trabajando en PowerPoint. Para ello, lo primero que vamos a hacer es compartir el libro teórico, las páginas 42, 43, 44 y 45. Yo lo haré de manera digital, ustedes pueden verlo en su libro físico. Para las actividades, vamos a abrir también el libro de actividades en las páginas 49, 50 y 51. Después, al finalizar, se va a juntar un video con lo que quedó pendiente de la clase online. Entonces, iniciamos nuestra clase compartiendo nuestro libro digital teórico. Observamos nuestro libro digital teórico, página 42, y nos habla de las imágenes en PowerPoint. Nos dice que PowerPoint permite hacer las presentaciones más interesantes al insertarle imágenes o fotografías desde el equipo o desde Internet. Las imágenes pueden ser con fondo o sin fondo. Y acá vemos los ejemplos. Una imagen con fondo y una sin fondo. Recordamos pues que en Internet podemos encontrar imágenes de gran tamaño y buena calidad para hacer impresas y otras que son pequeñas y de baja calidad. Las cuales solo son utilizadas para ver en pantalla y no imprimirlas. La herramienta para insertar imágenes se encuentra en la ficha insertar en el grupo imágenes y casualmente es imágenes, el botón que vamos a presionar. Para insertar imágenes en PowerPoint, primero ingresamos al programa y luego vamos a abrir una pestaña de Google. Y vamos a hacer clic en la categoría imágenes. En el cuadro de texto se escribe el nombre de la imagen que se desea buscar. Aquí el ejemplo es ceviche. Presionamos la tecla Enter o hacemos clic en la lupita. Y les van a aparecer varias imágenes. Entonces vamos a hacer clic en la imagen de nuestro agrado. Una vez ahí para que la imagen no tenga fondo, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a hacer clic en herramientas. Hacemos clic en color y hacemos clic en transparente. Aquí está. Las herramientas están abajo. Primero acá, herramientas. Luego color y luego elegimos transparente. Y aparecen imágenes sin fondo. Seleccionamos una imagen y hacemos clic sobre ella. Observa que la imagen sin fondo tendrá una línea ploma y blanco a modo de recuadro, como lo ven acá abajo. Se coloca el mouse sobre la imagen y se hace clic derecho. Se hace clic en la opción guardar imagen como. Guardamos en la carpeta imágenes o en la carpeta que ustedes tengan. De repente tienen una carpeta con su nombre o la carpeta es cómputo. Luego colocan el nombre del archivo y hacen clic en guardar. En PowerPoint van a hacer clic en la ficha insertar. Aquí está insertar y luego van a hacer clic en imágenes. Buscan la imagen y hacen doble clic sobre ella y la imagen se va a insertar en PowerPoint. Pasamos ahora a nuestro libro digital de actividades. En el libro de actividades nos dice que reconozcamos las imágenes con fondo y las sin fondo. Nos dice que encerremos las imágenes que no tienen fondo y marquemos con una X las que sí lo tienen. Luego dice en cuál de las siguientes fondos conviene poner imágenes transparentes y por qué. Y lo responden y esa es la página 48. Eso lo pueden llenar al terminar su trabajo como refuerzo. La actividad comienza después. Acá también hay un pequeño ejercicio recordando el procedimiento para insertar imágenes. Donde deben marcar B o F según corresponde. Y nos dice en PowerPoint puedes insertar imágenes sin fondo o imágenes con fondo. Respondes B o F. El botón para insertar imágenes es ninguna diapositiva. Para insertar imágenes sin fondo debes hacer clic en imágenes y luego insertar. Y luego Google es el navegador que me ayuda a buscar imágenes. Y ahora sí vamos a la parte de aplicando. Y nos dice preparando un menú delicioso. En la actividad nos dice que preparemos un menú a nuestro gusto y para ello vamos a realizar los siguientes pasos. Vamos a ingresar a PowerPoint y luego vamos a hacer clic en la ficha diseño para seleccionar el tema sector. Dentro de esas formas. Luego colocas tú el color del variante. Pero eso sí te lo dejo a tu elección. Luego vamos a hacer clic en el comando diseño y seleccionar en blanco. Vamos a ingresar a Google y vamos a hacer clic en las imágenes y vas a escribir un plato de entrada. Luego haces clic en herramientas, haces clic en color, transparente y vas cargando las imágenes de acuerdo a tu menú. Tienes que tener la entrada, luego el plato de fondo y después de repente el postre o también la bebida. Luego nos dice que seleccionemos la imagen y lo guardemos. Aquí te dicen unos nombres, la manera de guardar. Ya sabes, guardar como, te vas luego en imágenes. Le colocas tú el nombre del archivo y luego regresas. O sea, conforme vayas ingresando cada una de tus imágenes. Esto es para las imágenes, para guardar imágenes. Y luego las vas insertando en tu documento. Luego que terminas de insertar las imágenes, o perdón, de descargar las imágenes, te vas a hacer clic en insertar para que pongas en tu diapositiva. Y acá dice mi menú del día. Lo que tú puedes hacer es en cada diapositiva colocar, por ejemplo, el desayuno, luego el almuerzo y luego la cena, que es lo que yo te estaba pidiendo. Y luego vamos a guardar nuestro trabajo con el nombre que te voy a dar al culminar el ejercicio. Ahora sí, nos vamos a ir a trabajar a nuestro programa. Nos encontramos en nuestro programa PowerPoint y nos vamos a ir primero a diseño. Hacemos clic en diseño para que aparezca el menú. Entre las opciones que tengo, escojo la que más me agrade. Aquí hago clic abajo para ver más modelos. Esperemos que vayan cargando. De todos ellos yo escojo uno, ¿no? Entonces, aquí le hago clic y digo, bueno, voy a escoger este, ¿no? Y le puedes coger otro fondo. Acá están las variantes. Haces clic acá abajo. Te salen más variantes de colores. Yo le pondré este que está por aquí. Si tú ves que no te gusta ese para el tema que vamos a hacer, puedes escoger otro. O de repente este. O de repente uno como estos. De acuerdo a tu gusto, ¿no? Entonces, de título vamos a colocar la palabra menú. Y de subtítulo le vas a colocar tu nombre y tu apellido. Aparte tu grado. Entonces, puede ser segundo A o segundo B. Vamos a corregir acá. Darle un espacio y le ponemos la mayúscula. Listo. Estas dos yo las puedo centrar. Me coloco adelante, me voy a inicio y me voy a párrafo y las centro. Igual con el de acá abajo. Una vez que ya tengo el menú y lo de acá abajo que ya está centrado. Si yo veo que no me gusta cómo está, le puedo hacer avanzar para que estén justamente los dos centrados. Una vez ahí me voy a nueva diapositiva y escojo una diapositiva en blanco. Cuando estoy acá arriba, yo me puedo ir a la opción presentación con diapositivas, donde está el diseño y nos vamos a hacer clic aquí al costado. Vamos a ver el formato de fondo. Hago clic en formato de fondo, aparece este menú. Y abajo tengo la opción aplicar a todas y le hago clic. Para que todas tengan el mismo fondo. Si tú ves que el diseño que escogiste no da a todas, entonces regresas a diseño y puedes escoger otro modelo de diapositiva. Por ejemplo, este. A mí abajo me salió una opción con un tenedor. También la podría escoger. En algunos tienen ya modelos prediseñados. Yo puedo escoger ese modelo que ya me viene con un tipo de diseño. Pero en caso de no tenerlo, solamente escojo el normal. Tú ves que aquí se volvió a mover, retrocedes y lo colocas en el centro. Coloco aquí, me voy a inicio, me voy a la izquierda y luego lo vuelvo a centrar. Una vez que estás ahí, ya tienes tu diapositiva. Como te decía el ejemplo, te vas a las pestañitas de internet y te vas a la opción imagen. Entonces yo voy a colocarla primero, es para mi desayuno. Entonces, para mi desayuno tengo que buscar de repente un jugo primero. Entonces pongo jugo de naranja. Estoy aquí en imágenes, me voy a herramientas y me voy a color. Luego pongo transparentes y me salen las imágenes transparentes. De ellas escojo una. Una vez ahí, como les decía, vamos a hacer clic derecho y nos vamos a guardar imagen como. Va a abrir el menú donde yo lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar en documentos. Ustedes lo pueden poner en imágenes y le pongo jugo. Lo guardo. Luego del jugo, voy a buscar un sándwich. Igual me voy a herramientas y me voy a la opción transparente. Y de todos escojo un sándwich. Entonces voy a escoger este sándwich. Igual le hago clic derecho, guardar imagen como. Y le pongo sándwich y lo guardo. Como ves, ahí están los cuadraditos blancos con plop. Y luego me falta la leche. Igual herramientas. Escojo el color transparente y busco, ¿no? La leche puede ser un vaso de leche. Nuevamente me voy a herramientas. Escojo el color transparente. Y escojo, pues, el vaso de leche. Por ejemplo, este. Hago clic derecho, pongo guardar imagen como. Y le coloco, ¿no? La leche. Ahí está. Vamos a ponerle leche. Y ya está. Tengo tres imágenes para colocar para mi desayuno. Regreso, entonces, a mi diapositiva. Y si veo que yo quiero colocar un título, me voy aquí arriba a diseño. Y digo la que tenga solo título. La cambio. Y acá le pongo la palabra desayuno. Me voy al centro. Ustedes ya saben que seleccionan. Le pueden colocar otro tipo de fuente. Le pueden colocar otro tamaño. Y le pueden colocar, pues, otro color. Vamos a poner un color.